...bailar a nuestra presidenta del Ateneo del Tango. Daniela Rossi, el aplauso para usted señora. Y para Miguel Ángel, su compañero, en un tango que elige Yoli. Y comenzamos con esto, realmente, lo que será la breve milonga de la Fina de Chido. La Fina de Chido 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 La Fina de Chido